SAKURA MUSIC Vuelvo Porque no he encontrado a nadie como tú Porque nadie más me supo acariciar De esta manera como lo hacías tú Y hasta hoy no te he podido olvidar No he dejado de pensar ni de soñar Eso es porque he decidido en volver Es que quiero que me quieras Como nunca me has querido Y que sientas tú conmigo Lo que yo siento contigo Dame un poquitito más No te dejaré jamás Mi amor Es que quiero que me quieras Como nunca me has querido Y que sientas tú conmigo El amor se acaba Y ya no hay nada entre los dos El amor se acaba Y ya todo se terminó Todo acaba y no sé por qué Como un verano que viene y se va Se terminó Se terminó Todo el querer Son los recuerdos Que quedan El amor se acaba Y ya no hay nada entre los dos El amor se acaba Ya no hay nada Ya no están los besos Ni nada Yo vine a terminar contigo Quiero ser tu amigo Más amor Quiero seguir mi propio rumbo Mi propio destino Un nuevo camino Quiero enseñarle a todo el mundo Que aún yo soy macho Porque tú me hiciste llorar Hablar, hablar y hablar Basta ya de ti Por eso he decidido ahora Esta misma hora Acabar con nuestro amor Y ahora basta de tu amor Y ahora basta de tu amor Basta de tu amor Basta de tu amor No quiero más dolor Y ahora basta de tu amor Y ahora basta de tu amor Basta de tu amor Basta de tu amor No quiero más dolor No quiero más dolor Sabiendo que no puedo Sabiendo que no puedo No quiero más dolor No quiero más dolor No quiero más dolor Y ahora basta de tu amor Y ahora basta de tu amor Y mañana La veré Otra vez en mis brazos Solo sé que fue en marzo Cuando la conocí Yo fui el primero Que besé tus labios Tu primera sonrisa enamorada De tus ojos La primer mirada Y de tu pecho Suspiro Vírgina Y de tu pecho Suspiro Vírgina Me duele el corazón De tanto amarte De adorarte De mujer Con tanto amor Vengo a decirte Que por compasión De ranes Una lágrima Que calme mi dolor Una lágrima Que apasionado estoy Música Música Antes de conocerte Todo era triste Todo era triste Sin ilusión Música Eran mis noches frías Y de tu ternura Y de tu ternura Mi vida En camión Y de tu ternura 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 Llegaste tú Trayendo contigo Todos dulces sueños Lleno de ilusión Desde que tú llegaste Llegaste, me enamoraste con puro amor Y hoy quiero confesarte que solo tuyo, que solo tuyo es mi corazón Llegaste tú Y ahora resulta, que solo he sido, tu perdición ¿Acaso el amor, le hizo daño, a tu corazón? ¿Quién entiende a las mujeres? Entre más se les quiere, te juzgan mal Por ejemplo estás tú Por un ejemplo estás tú Te di mi amor, a manos llenas, dejé vacío el corazón Quiero que me digas, si por haberte amado, causé tu perdición Te di mi amor, a manos llenas, dejé vacío el corazón Quiero que me digas, si por haberte amado, causé tu perdición Y el llanto que hoy refleja, mi triste derrota Y ahora te vas, sabiendo que no pude lograr En tu alma al motivar, el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás, a quién le darás, todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti, como yo, algún día? Y ahora te vas, sabiendo que no pude ni lograr En tu alma al motivar, en tu alma al motivar En tu alma al motivar, el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás, todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti, como yo, algún día? ¿Quién llorará por ti, como yo, algún día? ¿Quién llorará por ti, como yo, algún día?